Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy el Coach Azniel, y hoy los invito a la segunda semana de nuestro reto. En esta semana estaremos haciendo los 10 ejercicios, pero con 10 repeticiones. La primera semana hacemos 5 repeticiones, esta semana 10 repeticiones. Ok, so, sin más, empezamos. Gracias por ver el video. Ok, estamos listos, como dijimos, segunda semana de ejercicios, y empezamos con 10 repeticiones esta semana, ok. ¿Listos? A comenzar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.